So much to learn about, it'll make you wanna shout with me Step to the left now, en español, paso a la izquierda And move to the right now, paso a la derecha We are moving side to side, de lado a lado And when we dance, we dance right Nos encanta la fiesta This is the Bleepy Step and Bounce We're gonna help you to pronounce Spanish words like arriba y abajo Bleepy es muy divertido This is the Bleepy Step and Bounce We're gonna help you to pronounce Spanish words like arriba y abajo Bleepy es muy divertido So move your body, let's go En español, mueve tu cuerpo We're making some crazy shapes now Nos estamos volviendo locos We have fun every day Fiesta cada día We dance in our own way Bailamos a nuestra manera This is the Bleepy Step and Bounce We're gonna help you to pronounce Spanish words like arriba y abajo Bleepy es muy divertido This is the Bleepy Step and Bounce We're gonna help you to pronounce Spanish words like arriba y abajo Bleepy es muy divertido Bailamos a nuestra manera 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 Bailamos a nuestra manera